Bienvenidos al micro de espectáculos de Conclusión TV, mi nombre es Mario Luz Uriaga y por unos minutos vamos a estar repasando toda la actualidad del cine, la música y el teatro que ocurre en la ciudad de Rosario, el país y el mundo, y vamos como siempre con los estrenos de la semana. Basada en hechos reales, Delfín es una sensible y atormentada novelista paralizada ante la idea de tener que comenzar a escribir una nueva novela. Su camino se cruza entonces con el de él, una joven encantadora, inteligente e intuitiva mujer. Él comprende a Delfín mejor que nadie y pronto se convierte en su confidente. Delfín confía en él y le abre las puertas de su vida, pero ¿quién es él en realidad y qué es lo que pretende? Yo soy Simon. Simon Spire es un adolescente de 16 años que no se atreve a revelar su homosexualidad ya que prefiere esperar al musical que se celebra al fin de la secundaria. Jungla es un thriller basado en la historia real de Yossi Ginsberg, un joven aventurero que vivió para escribir un best-seller de memorias sobre su aventura en el interior del Amazonas. Aterrados, gente que desaparece, muertos que vuelven de sus tumbas, bozos en los drenajes de agua. El comisario Massa, junto a los investigadores paranormales Albrecht, Hanno y Rosentoc, tratarán de develar este misterio antes de que el mal destruya la existencia de la humanidad. Pasando al lado de la música van a llegar muchos artistas reconocidos y esta es la agenda para el fin de semana. César Banana Poirreón se va a presentar este miércoles a las 21.30 en el City Center. Chano, con su nueva agrupación solista, viene el viernes a las 21.00 en el Teatro del Círculo. Por su parte, Julia Cenco también el viernes a las 21.30 en Plataforma Lava Red. Mamita Peixote presenta su nuevo disco de estudio Rufla Calavera este sábado a las 23.00 en el Teatro Vorterix. Gillespie va a presentar su nuevo disco el sábado a las 21.30 en Plataforma Lava Red. Samba Johnny festejando sus 10 años de trabajo con la música el sábado a las 21.00 en McNamara. Y la banda Erasure, que ha revolucionado los años 80, se va a presentar este domingo a las 20.00 en el Metropolitano. Pero también hay varios espectáculos para el teatro, como Bossy Master Show. Martín Bossy llega para estrenar su espectáculo este jueves, viernes y sábado a las 21.00 en el Teatro Broadway. Mientras que Tango por 4, revista musical, va a ser el viernes a las 21.00 en el Teatro de Empleados de Comercio. Por último, La Comedia Peronista se presenta todos los viernes de mayo a las 22.00 en el Teatro La Mora. Por último, cabe recordarles a todos que tienen ya los últimos días para participar de Infinity War Conclusión, que vamos a estar sorteando estos dos muñecos, el de Thanos y el de Iron Man. Tienen que, para participar de este sorteo, tienen que seguir la página de Conclusión, agregar a tres amigos de Conclusión en los comentarios y usando el hashtag Infinity War Conclusión y van a participar de Thanos y Iron Man. Se cierra el 4 de mayo, no te podés perder estos muñecos de la gran película del año. Y esto ha sido todo por esta semana. Gracias por acompañarnos y recuerden que todas las notas las pueden encontrar en www.conclusión.com.ar Hasta la semana que viene. Chau.